Bueno, ¿qué pasan los lunes, gente? ¿Qué pasan? Que nos regalan 300 boleras de MyClub Y gracias a eso, atención, porque vamos a sacar Los bicharracos que hay, esta se llama, en Alemania Que sobre todo son dos, bueno, tres Werner, que lo estáis viendo que están las joyas de la corona El que quiere todo el mundo Pero vamos a verlos todos de uno por uno, vamos a ver A Neuer no lo queremos, porque ya lo tenemos Vamos a ver, Kroos Es un centrocampista organizador, no lo queremos Además tiene 5 de regularidad Y ya se ha acabado la liga española Por lo tanto va a salir siempre en C, aunque tiene muy buenas habilidades Pero no quiere un organizador con regularidad 5 Aquí estamos, ya está Estamos aquí por este señorito Punto Punto y final El nivel 1, sube 29 niveles Al nivel máximo, esto es una auténtica locura O sea, una auténtica locura Con equilibrio 91 Esto lo estamos viendo en nivel 1, eh Las habilidades, bueno, le falta alguna habilidad Podría tener alguna habilidad más, la verdad Solo tiene ir, remata el primer toque para delantero Ginter Vamos a ver, buena regularidad Está bien, velocidad Al salto El salto ya se le queda un poquito flojo El salto, 84 de salto nivel 5 para un central Uff, uff, Gundogan Centrocampista Vamos a ver Muy bien de pase, obviamente como todos los años Tiene dos toques Pero organizador Organizador Vamos a ver Disparo No te da un peor Tampoco mucho Nah La verdad es que Aquí está el otro Aquí está la otra joya de la corona Estamos por Neuer O sea, por Neuer Por Werner Y por Gnabry Qué pena Fijaos el buen disparo que tiene, eh Pasar un extremo derecho Qué pena que sea extremo prolífico Qué pena, eh No buen tiro de regate Tiro de larga distancia Ojito, que para el disparo que tiene Ojito, ese tirito de larga distancia Tiene para ser primer toque Bueno, bueno Gnabry, mira Gnabry, eh A ver si lo sale Ta Tenemos un central de creación Rapidito, aunque Es más importante Lo más importante La aceleración Es más importante que la velocidad Porque es el primer Digamos que el primer paso Es el más importante, ¿vale? Un delantero centro Que tenga más aceleración que tú Si tiene poca aceleración tu central Lo deja en el sitio, eh Y aquí está otro De los que quiero Klosterman Un lateral Con un 89 De altura Y 99 De aceleración Y de velocidad prácticamente Le faltaría como un interceptador Y algún espíritu de lucha En las habilidades Pero Brutal Por lo tanto aquí Werner Gnabry Y Klosterman Mira esos tres Como son tres tiradas Y aquí en Portugal Tiene alguna cosita interesante Que si os falta algún media punta Aquí tenéis un pepinazo Evidentemente está Cristiano Ronaldo Pero hasta ser media punta Es un pepinazo ¿Por qué? Jugador de huecos Fijaos Tiene un muy buen pase También tiene un 23 En potencia de tiro Tiene espíritu de lucha Pepinazo Este es Bruno Fernández Pero bueno Nosotros vamos a ir a Obviamente si no tenéis a Cristiano Ronaldo Pues Pero no lo normal Es que lo tengáis ya ¿No? Pero aquí tenéis un pepinazo Que este llega a 101 En su máximo nivel Como delantero centro 101 de media Pero nosotros vamos a ir A por Alemania A por Werner A por Gnabry Y a por Klosterman Los tres Cada tirada uno Uno, uno Que me salgan los tres Cada tirada Empezamos con Para empezar fuerte Voy a empezar con un Con un Knabry Venga Luego me dejas a Werner Con a mí Venga, dame a Knabry Venga, venga, venga Venga, damelo Dame a Knabry Dame a Knabry ¿Este quién es? Bota Rosita Bota Rosita No me digas que es Kross No No me digas que es Kross Por favor O es Ginter Ah, Ginter Bueno Prefiero a Ginter que a Kross De verdad lo digo No quiero a Kross O sea, no lo quiero ver Ni en pintura Que me salga No lo quiero Vale, Ginter Voy a centrar solamente Lo que he dicho anteriormente Que hay que subirle al máximo Porque con ese salto Se le queda un poquito corto Con 84 de salto Tiene un 88 Tampoco que mida un metro 95 Así que hay que subirle ese salto Hay que subirle ese salto Y la habilidad le falta un marcaje También En habilidades La verdad Pero está bien Está bien este Kinter Este está bastante bien Si lo subimos al máximo Pues mira Interesante Pero no venimos aquí A por este Ya nos quedamos sin Sin uno de los tres De los que quiero Ya nos quedamos sin ninguno De los tres Pues dame ya a Werner Mira ya está A Werner Venga te lo firmo ya No me deas ninguno más A Werner Luego nos vamos a ir A la otra cuenta ¿Vale? Venga vámonos Werner Tiene que salir Werner En alguna de las dos Si no ya me mato ¿Este quién es? Bonitas rotas Vamos a ver ¿Este quién es? No me digas que vas a dar a Kross No me digas que me vas a dar No, no Si no me iba a librar de ti No, mira que lo está diciendo Lo está diciendo Anda que me iba a librar de ti Anda que me iba a librar de ti Kross Mira que lo estaba diciendo Cualquier cosa Cualquier cosa Menos Kross Pues toma Kross Cómetelo Bueno Tiene buenas Estadísticas Pero es que Que va tío Organizador Y cinco de regularidad Que va Que va Que va Que va Que va Con lo que hay aquí En esta cajita Madre mía Que nos quedamos sin Werner Tío Venga por favor 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 Venga Werner Werner Por Dios Por Dios Werner Por Dios Por Dios Werner Por Dios ¿Este quién es? ¿Otra vez que no? No me lo puedo No No, no Este no es Kross Este es el 13 Klosterman Bueno Mira Klosterman Era uno de los tres Que quería Era uno de los tres Que quería Era Werner Gnabry Y Klosterman Por lo menos No se ha ido Klosterman Bueno, bueno, bueno Este es el lateral Junto al Danfries De la semana Esos son los mejores Laterales del juego Los mejores laterales Derechos del juego Un 89 de altura Y 99 de aceleración Y de velocidad Una Auténtica Bestia Y está en nivel 1 Y está en nivel 1 Lo vamos a bloquear Bueno, tenemos otra oportunidad Luego también vamos a sacar Incluso las leyendas estas Que nos han dado Una tiradita de leyendas Vámonos a la otra cuenta A ver si Allí sacamos a Werner Bueno, pues estamos en la otra cuenta Aquí estáis viendo Aquí estáis viendo Aquí ya es la última posibilidad Aquí ya es la última posibilidad Vamos a ver si siguen aquí O me la han cambiado Me la han quitado Me la han escondido a Werner No, está ahí Está ahí Werner Y nadie sigue ahí Así que sigue Y Werner y Gnabry Las dos cositas Los dos bomboncitos Los dos bomboncitos de Lico Están ahí Aquí está el primerito Werner Qué bestia, tío Y ahí está Gnabry Vámonos, por favor, por favor Con Ami Venga, Dios Por favor Ami, un caprichito Dame un caprichito Que estamos a 20 de julio Ami, uno Un bomboncito Nada más Que queda un mes y pico Venga, por favor Werner No vamos a callar No vamos a callar Silencio Mira, como me hayas dado a Kross otra vez Me voy a caer en Totu Es una advertencia para ello El que avisa traiciona Estoy hablando Mira, como el 8 sea Kross Me he caer en Totu Que no me va a dejar un Paco Prín La bruja de Konami Tranquilo Pero que me va a aparecer En todos los Paco Prín La maldita bruja, tío ¿Esto qué es? ¿Me está mirando por una camarita? ¿Una cámara oculta? Venga, va Por favor Venga, por favor, tío No me puedes dejar sin Werner Por Dios Por favor Que estamos Por favor Que estamos ya en la Que esto está picando Ya los últimos coletas Con a mí, por Dios Si tienes que regalarlo Mira, que me parece que es Nabri ¿El Nabri o esta? Lo que sí, morenito ¡Nabri! ¡Vamos! ¡Justicia! ¡Justicia, bruja de Konami! ¡Justicia! ¡Cómetela! ¡Cómetela, bruja! ¡Cómetela, justicia! ¡Justicia! ¡El karma! Menos mal Menos mal Menos mal, ¿eh? Menos mal Fijaos qué bestia Bueno, la otra vez me salió Clotterman Mira qué bestia Lo que me encanta Sobre todo es que tiene tiros de larga distancia Para los que tiene Él tiene muy buen disparo además Así que eso no va a venir Muy bien Lo bloqueamos Este para jugar con Para hacer un recordando al Pepe Gómez O a Bindergual Vamos a hacer un recordando al Pepe Gómez O al Bindergual Solo por este Solo por este Vea que nos queda una Y ahora vamos a tirar la leyenda al azar, ¿eh? Al azar la vamos a tirar A ver que nos sale ¡Por favor! Mira, como me dé a Werner Ya en la auto O sea, como si me dé a Werner Gente Le damos la vuelta a la tortilla totalmente, ¿eh? Venga ¡Venga! ¡Venga! Bueno, no vamos a quejar Porque no ha dado a Nabri Pero no vamos No hemos quedado sin Werner, gente No vamos a poder probar Ese pedazo de bicharraco Que es Werner Pero bueno Nos ha salido Contando las dos cuentas Nos han salido Los dos de los tres bicharracos Klosterman y Nabri Pero bueno Queremos a Werner Y ahora lo que vamos a hacer, gente Es tirar las leyendas Que nos han regalado las leyendas Tanto en una cuenta Como en la otra La vamos a tirar a voleo La vamos a tirar al azar Del tirón Bueno, pues estamos aquí En la otra En la cuenta de las leyendas Vamos a tirar las dos leyendas Aquí estáis viendo Jugadores concretos Son todas bolas negras Sí, aquí me han jodido vivo Luego lo voy a contar Luego lo voy a contar Porque en la otra cuenta Incluso compré ojeadores Para fichar a Van Basten Y no está Van Basten Vamos a ver Aquí tenemos A Cruyff Que es lo mejor que hay por aquí Rummenigge Romariño Ronaldinho Que lo tengo en la otra cuenta Beckenbauer Tenemos por aquí A Cico Que no lo queremos Porque es 10 clásico Tampoco Bueno, que bueno No me importaría Salirse por probarlo Que no lo he probado nunca Es que en Bauer Molaría Pero a Roberto Carlos Lo ha matado Usa Rivaldo A Rivaldo No me importa Hombre, Rivaldo Que es 10 clásico Pero bueno Para probar Lo traemos a Recova Y esto No queremos a Deco Ni a Ni por favor Van Der Bar No me des a Van Der Bar Que te conozco Ya que me estás vigilando Eh, bruja No me des a Van Der Bar Por favor, te lo pido Dame el que quieras Pero no me des a Van Der Bar Bueno, el que quieras No, a Bebeto Tampoco me lo des La vamos a tirar al boleo Porque no, no A estas alturas Gente, ya a finales de julio No voy a poner a farme Para sacar ojeadores Para una leyenda Sinceramente No voy a engañar Así que la vamos a tirar al azar Y que sea lo que Dios quiera Ahora nos da Chris Y nos sacamos todo Pero nos lo sacamos Y tengamos en toda la mesa ¿Eh? Vamos a ver a Chris Romariño ¿El zurdo? ¿El morenito? ¿Quién es este? ¿El zurdo morenito? ¿Usted quién es? ¡Ah! Bueno, Rivaldo Bueno Tenemos un 10 clásico Un 10 clásico Que ya sabéis que a mí no me gustan Los 10 clásicos Pero bueno Este Rivaldo Lo vamos a probar Lo vamos a probar Son de estos Un caprichito Un caprichito Un Una leyenda caprichito Para probarla Una espada de media punta En un rombo Poniéndole delante Un liberado Pues bueno Podemos aprovecharlo Para ver que tal va Tiro de larga distancia ¿Vale? Tiro de larga distancia Bicicleta Marselleta Sombrerito Tiene R2 Bueno De media punta No creo que pueda jugar En otro sitio Igual de extremo izquierdo Puede jugar No sé Lo vamos a bloquear Y lo probaremos Que haríamos a Chris Pero claro Que ya estamos tirando a voleo Esto solo no lo hagáis Tiradlo a voleo Pero bueno Yo se lo voy a hacer Vámonos a la otra cuenta Muy buenas Pues estamos en la otra cuenta Y aquí vamos a ver Porque aquí gente Fijaos lo que he liado Compré esta semana Hombre de Aria Y menor de 24 años Para sacar a Van Basten Pero Konami No ha metido a Van Basten En este Ojedor de leyendas Así que no vamos a quedar Con las ganas Este año A ser que pongan Otro ojedor de leyendas Y aparezca Por tanto Nos vamos a guardar Lo de hombre de Aria Y menor de 24 años De 5 estrellas Por si a Konami Le da Le da un aire Y la mete Pues venga va Lo que os digo gente Vosotros Si queréis un juego concreto Buscadlo en ojeadores Y lo combináis Yo lo voy a tirar al azar Por lo que os he dicho anteriormente ¿No? Venga vamos a ver Que nos sale por aquí Vamos a ver Vamos a ver Si me das a Konami Si me das a Konami Ya nos vamos Nos vamos de aquí ya Corriendo Este queréis Uy muy bajito Maldini no será ¿No? Porque ya lo tengo No me dé a Maldini Puede ser que sea Ah Pirlo Bueno Pirlo Pirlo Para una táctica Concreta Para Panis Para los 4-4-2 Como Panis O Heili Edmcd Además creo que puede jugar Como MC Que baja como un par de puntitos O cosas así de media nada más Pero este solamente como En un 4-4-2 Este lo he probado yo Offline Offline Y me gusta mucho como se mueve O sea no es para nada tosco Se mueve bastante fluido Me sorprendió Fijaos todas las habilidades que tiene Yo creo que este de centrocampista Incluso O DMC de Konpanis En un 4-4-2 Super super peligroso Cuando se nos incorpore el ataque Bueno Pues esto es lo que me ha salido gente Creamos a los bicharracos Nos ha salido a NABRI Y a Closterman Combinando ambas cuentas Bueno No nos vamos a quedar sin Werner Pero bueno gente No pasa nada Decidme vosotros que os ha salido A ver si os ha salido el gran Werner Nada más Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!